Esto se dio a inicio a raíz de una denuncia de robo en un cementerio de una localidad vecina, el Departamento de Constitución, más precisamente el coronel Bogado, y la denuncia la radicó el intendente de dicha localidad, y las actuaciones se iniciaron en una primera instancia a través de la subcomisaría décima de dicha localidad. A raíz de esa denuncia, y la intervención de la Fiscalía de Flagrancia de Rosario, en el Departamento de Rosario, por una cuestión jurisdiccional, lograron establecer a través de una cámara de vigilancia el dominio de un vehículo, de un FIAL 1 de color gris, que podría tener relación con el hecho que se suscistó en esa localidad. A raíz de eso, me comunica el fiscal a cargo de la causa, el doctor Franco Carbone, dándome cuenta del hecho que estaban trabajando, ya que la averiguación es que había realizado esa fiscalía a través de sistemas informáticos y demás, la pertenencia de dicho rodado pertenecía al Departamento de Constitución. A raíz de esto, se le transmite también al doctor Carbone, que la agencia de investigación también se encontraba trabajando varios hechos de similares características, que habían sufrido cementerios de pueblos aledaños, pertenecientes al Departamento de Constitución, y la cual estaba con intervención de la Fiscalía de Villa a cargo de la doctora Eugenia Lacerandale. A raíz de eso, el doctor Carbone solicita a la agencia si podíamos realizar una tarea investigativa un poco más minuciosa alrededor de ese dominio, lo cual, bueno, se realizó dichas tareas, y las que arrojaron, bueno, la solicitud de cuatro allanamientos, uno para un domicilio particular en calle Perrizol al 800, otro para calle Pizarra al 1000, y dos domicilios, más precisamente dos domicilios particulares, donde funcionaban dos chatarrerías en barrio Luz Uriaga, uno ubicado en Luz Uriaga al 1200, y el otro ubicado en calle Rivarola entre Luz Uriaga y Ceballos. Entonces, de dicho diligenciamiento, bueno, arrojaron resultados positivos. En el domicilio de calle Izarra al 1000, se logró el secuestro del automóvil sindicado en el hecho de robo que perpetró en la localidad de Coronel Bogado, y la detención de un masculino de 31 años de edad, perdón, de 44 años de edad, que se encontraba usufructuando el vehículo. Y en una de las chatarrerías, ubicada en calle Luz Uriaga al 1200, se procedió, bueno, al secuestro de gran cantidad de objetos funerarios, y como así también, bueno, la detención de un masculino de unos 31 años de edad, que era, bueno, junto con su padre, dueños y titulares de ambas chatarrerías. A raíz, bueno, de todo esto, y del trabajo mancomunado entre ambas fiscalías, la persona que se encontraba detenida y el lugar donde se secuestró el vehículo quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de Rosario, bajo la carátula de robo simple, en tanto que el dueño de la chatarrería, el joven de la chatarrería, quedó a disposición de la Fiscalía de Villa Constitución, bajo la carátula de encubrimiento, el cual va a ser llevado a audiencia imputativa el día miércoles venidero. Comisario, sin lugar a dudas, llamó la atención la enorme cantidad de diferentes objetos funerarios que se secuestró, bueno, algunos son de bronce, otros de diferentes metales, pero, bueno, la cantidad habla de que podría no ser el único robo del cementerio de Coronel Bogado. No, yo tenía entendido, bueno, por la información que manejaba, porque también este trabajo, bueno, se le dio participación al jefe de la subcomisaría de ese abogado, el comisario Gastón Anguilante, y, bueno, tengo entendido que había sufrido ya más de un hecho de robo en dicho cementerio, del cual, del último hecho suscitado, habían logrado extraer este dominio. En tanto, bueno, en cuanto a la agencia de investigación, nosotros nos la encontrábamos ya trabajando, desde hace un tiempito, por varios hechos de similares características que habíamos sufrido en el departamento, y por lo visto, bueno, se ve que es una nueva modalidad de robo en cuanto a objetos de bronce y de cobre, los cuales, bueno, después son vendidos en lugares similares al allanado, como, por ejemplo, la chatarreria. Se logró secuestrar gran cantidad, gran cantidad en peso, digamos, de varias bolsas, que ya al momento del secuestro era difícil, digamos, el traslado de los mismos. Y ahora, bueno, esto va a seguir, la investigación todavía sigue abierta, va a seguir su curso, o sea que ahora, bueno, hay que empezar a peritar todos los elementos secuestrados. En primera instancia, Fiscalía de Rosario, que es el que quedó a cargo por el hecho de robo de Coronel Bogado, y a futuro, bueno, para ver si el resto de las pertenencias también corresponden a cementerios del Departamento de Constitución. Perfecto. Bueno, cabe destacar que también se secuestró una barreta y destornilladores de gran tamaño. ¿Puede ser que también se haya dado el secuestro de una Traffic con pedido de captura? Sí, bueno, efectivamente, bueno, en el interior del vehículo se habían encontrado una barreta de gran tamaño, destornilladores de gran tamaño, los que presumiblemente podrían haber sido utilizados, digamos, en el hecho como para desprender las placas de bronce y demás objetos de los nichos. Como así también en la chatarrería, donde se procedió el secuestro de todos estos elementos, se logró el hallazgo de una Traffic, de la carrocería, de una Traffic deshuesada, del cual, bueno, se solicitaron los guarismos y la misma, bueno, presentaba un pedido de secuestro, la cual, bueno, también fue secuestrada y fue trasladada al depósito judicial de Villa Constitución a los fines pertinentes.